Shakira demandará a Anuel AA por utilizar su nombre en una canción Y hay rumores de que La Perversa y Anuel AA están saliendo Entérate en este video, deja tu comentario ahí debajo y compártelo con todos tus amigos Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es La Cantina RD Señores, en esta ocasión le vamos a hablar sobre Anuel AA Supuestamente Shakira, pues ha interpuesto una demanda contra Anuel por utilizar su nombre Vamos a ver este dato y también vamos a ver una noticia que últimamente se ha estado tocando Y es que supuestamente Anuel AA y La Perversa tienen una relación O sea, esto es algo que solamente se ha especulado Pero voy a mostrarle algunas cositas aquí que pues deja mucho de que hablar Y como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua trae Bien, hoy vamos a estar saludando a las personas que han dejado su saludo en los videos anteriores Si quieres recibir tu saludo, deja tu nombre y desde donde nos estás viendo Para saludarte en el próximo video Bien, antes de iniciar recuerda darle me gusta a este video Y compartirlo en todos los grupos con todos tus amigos Para que también se enteren de esta noticia Vamos a iniciar de inmediato Primero, queremos iniciar mostrando algunas cositas que ha publicado La Perversa Y también que se han dado a entender Que ciertos mensajes que no están en este video Están en el video anterior que subimos Donde ella se lo dedica Yomel Muchas personas y muchas plataformas han pensado Que este mensaje es para Anuel Así que si usted quiere enterarse Vaya al penúltimo video que subimos antes de este Bien, quiero mostrarle esta historia que subió La Perversa Que es nada más y nada menos que un video de Abuling 47 Que se hizo viral con el audio De la frase que dijo Alexandra en la entrevista con Santiago Matías Que ella la prende y la paga cuando ella quiera Entonces aquí La Perversa dice Cuando yo quiera Toy modo Alexandra MVP O sea que la prende y la paga Y también hay un tema con esto Y es que en el último video que subimos ante a este Pues La Perversa está envuelta en un lío Con Yomel el Meloso Y esto producto de que Pues Yomel supuestamente ha estado hablando mal de ella En estudios Y también hay un video Donde se ve a Yomel tapando las gomas De su guagua, de su Mercedes Porque La Perversa hasta donde tenemos entendido Se las ponchó con un cuchillo Y esto pues es el lío que se ha estado comentando Y por esto muchas personas entienden Que los mensajes que La Perversa ha dejado Son para Anuel AA Pero no, son para Yomel el Meloso Pero vamos a ver las publicaciones Que relacionan directamente A lo que es Anuel AA Y a La Perversa Por ejemplo vemos esta publicación Que es una noticia de un medio llamado Terra Que dice Conocen La Perversa La cantante que sería El nuevo amor de Anuel AA Lleva el pelo como Karol G O sea, esto es porque ellos tomaron Como referencia una peluca Que en una ocasión Se puso La Perversa Del color del cabello de Karol G Aquí vemos que dice Varios medios de República Dominicana Relacionan al cantante Anuel AA Con su colega La Perversa Que coincidencialmente Tiene la misma nacionalidad Que su expareja Yailin La Más Viral Esta noticia la he visto En varios portales O sea, no en este solo Sino que la he visto En varios portales Que se está especulando Que La Perversa Y Anuel AA Tienen una relación Hay que destacar algo Y es que Aquí le están apareciendo Fotitos de La Perversa Y es que La Perversa Tiene cierta rivalidad Con Yailin La Más Viral Y esto es desde los tiempos De cuando ambas bailaban O sea, que ya iniciaron Como bailarinas Entonces como que había cierta riña Y eso se quedó Hasta luego de que las dos Dieron el paso A convertirse en artista Entonces La Perversa En el lío que se vio involucrada Con Yomel El Meloso Supuestamente Oigan esto Supuestamente La Perversa Le había quitado un novio A la chica que está Ahora con Yomel El Meloso Y supuestamente Estas dos Eran amigas Y La Perversa Le quitó el novio Entonces en esta ocasión La chica que está Con Yomel El Meloso Dijo que lo hizo Por venganza A La Perversa Y que luego se enamoró De Yomel El Meloso Entonces ¿Cree usted que Si se puede dar Una relación Entre La Perversa Y Anuel AA? Y hay que destacar algo Señores La Perversa está Hermosa O sea que Creo que Es muy probable Que si Anuel Está en eso Se dé Si ella quiere Ojo con esto Si ella quiere Aunque Si ella es Medio vengativa Puede que ser Que por venganza Se lo haga A Yailin La más viral Aunque también Hay que destacar Que la condición En la que está Yailin Actualmente No es el momento Adecuado Para buscar Como venganza Porque está Un tanto sensible Y está embarazada Y hay que cuidarla Y protegerla Tanto a ella Como a su salud mental Y entiendan Que los mensajes negativos A través de las redes sociales Dejan secuelas Y hacen que las personas Quizás Empiecen a generar Y a maquinar ideas Negativas Así que hay que cuidar Lo que se le comenta A Yailin Ahora mismo Otra noticia Que como le mencionaba Al principio Está un poquito delicada Y es que Anuel AA En la canción Que le dedicó A la bichota Donde este cita A Shakira Diciendo que Ni ella es Shakira O sea Ni Karol G es Shakira Ni Anuel es Piqué Pues Karol G Esta canción No le dio dique Como mucha pena Porque no le dedicó Nada No publicó nada Pero Según se rumora Y he visto ya En varias plataformas Y he escuchado También de algunas Otras personas Y es que Shakira Pues está Planificando Lo que es una posible demanda Contra Anuel AA Por uso de su nombre Por uso indebido De su nombre Y quizás Esto que pues Se está mencionando Es probable que Si esté sucediendo Porque ustedes saben Como se manejan Estos artistas Que no hablan Lo que están haciendo Hasta tanto ya El proceso no está hecho Y que ya Se está ejecutando Por ejemplo Vemos esta noticia Que es en casa El programa por el cual Se hizo esta noticia Un programa de Telemundo Según vemos aquí Vemos que dicen Escuchen con atención Este título Shakira demandará A Anuel AA Por usar su nombre En canción Ellos aquí lo ponen Como signo Con signo de interrogación O sea Preguntándose Si esto es lo que va a pasar Porque ni siquiera Ellos tienen la noticia Absoluta De si es cierto Si no es cierto O sea No tienen prueba Ella sigue diciendo Esto es lo que sabemos Ellos En este panel Simplemente argumentaron Sobre Lo que está pasando O sea Que Anuel hizo uso Del nombre de Shakira Citaron la canción Donde él hizo uso Del nombre de ella Y también dijeron Algo que es obvio O sea Como que vas a demandar Por el uso de tu nombre O sea Como que fue que Él agarró tu nombre E hizo Digamos que una cita Que te perjudique Que no es así Entonces De ser así Lo único que tendría Es que poner su nombre Que nadie puede utilizarlo Porque entiendo yo Que por el uso del nombre No creo Que sea motivo Para demandar A una persona Y la forma En la que la utilizó Simplemente fue citando Su ex relación O sea La relación que ella tenía Con Piqué Y la que Él tenía con Karol G O sea Que no le veo Nada de malo A esto Usted puede dejar Ahí en los comentarios Que usted opina Ve mal O no ve mal El que Shakira Quiera proceder legalmente Contra Anuel AA Deje su comentario Ahí debajo Para nosotros Esto es sumamente importante Vamos ahora Con la parte Que usted te está esperando Y son los saluditos A las personas Que han dejado Su saludo Aquí tenemos Nada más y nada menos A Isabel Reyes Martes Que dice Hola desde Bonao Ella no puso el nombre Pero está en su canal De YouTube Tenemos este que dice Hola Buenas Saludos desde Argentina Salúdame en tu próximo video Besos Este aquí Vemos que dice Belú Sarsa Creo que es Belú No sé si es Belú O Bellú No sé porque Como está en mayúscula La última U puede que esa sea Una I mayúscula Pero aquí Vemos que es Belú Sarsa Vemos este otro Usuario que dice Alams Venezuela Vemos este otro Que dice Nania Desde RD Bonao Ciudad de Dios También vemos También vemos este otro Que dice aquí Te estoy viendo Desde Bávaro Francisco Barona Vemos este otro Que dice Wilton Leis De RD Vemos este otro Que dice Te vi Me llamo Yaniris Y vivo en Massachusetts Gracias Yaniris También vemos este otro Que dice Me llamo Robert González Gómez Y Sol Desde Luperón Puerto Plata También tenemos este Que dice Luis Antonio Hola También tenemos este Que dice Emmanuel Saludos desde Estados Unidos Saluditos a todos Los que nos sintonizan Que ven este canal Y que consumen Todos nuestros videos Si usted nos está viendo Y quiere recibir Su saludo En un próximo video Ahí debajo Deje su nombre Con la ubicación Desde donde Nos está viendo Para así nosotros Poder saludarle En un próximo video Muchísimas gracias A los que se tomaron Su tiempo para dedicar Pues su saludo Para nosotros Esto es Placente También gracias A todo el que se ha suscrito A este canal En YouTube Dale click A donde dice Suscribirse Y luego activa La campanita Si estás viendo El video En Facebook Y quiere unirte A la familia Dale me gusta A la página Y a seguir Así te enterarás De todos los videos Que subamos Y esta es la forma De nosotros Pues llevar la información Y ustedes agradecernos Uniéndose a la familia Yo soy Javier Luciano Vamos a dejar el video Hasta aquí Recuerda que Te vi Me viste Y nos veremos Bye bye Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier